¿Tu aire acondicionado ya no enfría? ¿Sientes que necesitas llamar a un profesional para que lo revise o repare? Muchas veces no tiene nada que ver con una reparación, sencillamente es falta de mantenimiento. Si tú le das clic en este enlace, vas a poder observar paso a paso cómo se hace un mantenimiento preventivo, no profesional, es un mantenimiento que tú mismo puedes hacer con las herramientas que tengas en casa. Así es que si te interesa, dale clic aquí para que entonces puedas verificar si es esto y si no fuera el tema de mantenimiento o que estén sucios los filtros o que esté sucia la turbina, entonces ahora sí puedas llamar a un profesional para que lo pueda revisar más a profundidad. Con este video también vas a poder observar cómo darle mantenimiento tú mismo a tu equipo preventivo, no profesional, pero sí preventivo, para que de esta forma prolongues el mantenimiento profesional todavía más. Te veo del otro lado.